¿Dónde estás, mi amor? Apulco Apulco ¿Dónde estás, Pati? Aquí ¿Dónde? Mañana vamos a moler un globo y tengo miedo Haciéndole apulco Y el peca se ha visto por ahí Por ahí está el peca Si quieres ponle el night a ver cómo se ve ¿Dónde es el night? Capaz que aquí tiene un botoncito que se pone ¡Ay, te ves agorísimo! ¿Verdad? Pero yo lo sé que era si era una terrible Era enorme, ¿no? ¿Es el avionero? ¿Es el avionero o el alcalde? ¿Es el avionero? No sé. No sé. No, ¡fummit! Sí, 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 sí. ¿Está contento? Estás volando, perro. Estás volando, perro. Estás volando. Ah, sí, ya lo vi. ¿Cómo te llamas? Kirby. 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 Thinking. Tenemos 60 metros de altura aquí. ¿60? 60. Ah, ya no puse el GPS. ¿Qué les parece 210 metros de altura? ¡Perdisimo! ¡Perfecto! Vamos a salir rayando la yuca ¡Perdisimo! 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 Unos esquites ¡Vamos a la cañada! Yo creo que no vamos a entrar, que está muy rápida la corriente. Creo que el capitán un día subió a una persona para aventarse en paracaídas. Eso va a estar increíble, ¿no? ¿No sientes frío? Córrele, perro, córrele. Ah, no, 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 no. El hotel en el mosqués tenemos a la vista. El hotel en el mosqués tenemos una visita. El hotel en el mosqués tenemos una visita. ¿Vas a bajar, Pati? ¿Vas a bajar, Pati? ¿Vas a bajar, Pati? A ver, perro, vente. Voy. ¡Ay, qué miedo! ¡Ya hay! ¡No, ya! ¡No, güey! Qué muy tan necio que eres. Te voy a intentar con la patina. ¡No, macho! Un perro. Un perro. ¿Se alcanzan a ver ese árbol que está en aquella punta de allá? Sí. Que parece un hombre cargando a un niño en la espalda. ¿Verdad? Imagínatelo. Con la pierna, así. Una pierna de atrás. Él está así y se ve nada más. Tu cabeza y la cabeza de un niño en tu espalda. Chava, ya no tomes. ¡No, güey! ¿Y en dónde, güey? Es eso. Es... El árbol que está... ¿Sabes qué está? La punta del... ¿Desde ese ritmo? ¿Desde el de acá o del fondo? Del de la derecha. Ajá. Del primerito de aquí. Ajá. Agá. Agá. Gracias por ver el video.